...voluntaria de Paz Animal y gentilmente nos atiende. Gladys, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan acá desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Un placer. Bueno, gracias a vos primero que nada. Y comentanos un poquito cómo nació esta iniciativa, con qué objetivos, como para tratar de conocer un poquito más de qué se trata. Bien, te comento. Paz Animal Corrientes se encarga en alimentar a las colonias selinas de la costenera correntina. Cuando pasan caminando, haciendo ejercicio por la costa, van a ver las casitas selinas que tenemos, que hace poco fueron intervenidas por artistas de la provincia. Bueno, Paz Animal hace esta convocatoria por el Día del Animal, que fue el pasado lunes 29, lo cual decidimos homenajearlos. Si bien para nosotros todos los días, todo el año homenajeamos a nuestros animales, alusivo a la fecha, hacemos este festival con desfile de disfraz para las mascotas. Como lo dijiste bien con el principio, se va a realizar el domingo 5 de mayo, entre las 17 a 20 horas. En el anfiteatro José Hernández, cito, en Costanella y Pago Largo. O sea, Gladys, que cualquier persona puede ir con su animalito siempre que por ahí se inscriba o, en este caso, que lo lleve disfrazado y que cumpla con algunos requisitos por ahí, como su libreta de vacunación, etc. Digo, si uno cumple con esas condiciones, puede inscribir a su animalito para que desfile el domingo. Exactamente. En principio se ha pensado para perros, quizás por ahí el gato también, pero para el gato es más estresante, no hay felinos que queden o que desfilen como los perros. Sí, van a hacer tres premios que se van a otorgar al mejor disfraz, a la mascota más simpática y algo muy relevante que es al dueño responsable. Vas a acercarse cuatro y media, cinco, a nosotros con previa inscripción. La inscripción se hace por dos kilos de alimentos balanceados para gatos o para perros, porque ahora también alimentamos al flaco de la costanera que tiene su refugio, no sé si pudieron visualizar, que esta es parte de Paz Animal. Bueno, y esta iniciativa también es para recaudar alimentaciones para la comida de nuestras colonias. Como te decía antes, es innovador porque vamos a tener el tercer premio al dueño responsable quien acredite las vacunaciones de su mascota. Hay que, perdón Mariana, ahí quería ir un poquito, digo, ¿cuesta encontrar dueños responsables? Cuesta. La verdad que sí, nosotros ahora estamos teniendo gatitos para adopciones, pero lo damos con requisitos, que son requisitos básicos en el cuidado y la alimentación. Y no obstante a eso, a veces se caen aquellas adopciones porque no representan como un buen adoptante. ¿Cuál es el mayor obstáculo por ahí para esto de los dueños responsables? ¿Qué es lo que el que quiera adoptar por ahí falla a la hora de concretar la adopción? Mira, nuestros requisitos son básicos. Que una persona tenga un trabajo estable, lo cual eso produce a que pueda tener un dinero en el caso de que su animal, su mascota necesite de atenciones veterinarias básicas o algún problema de salud y tenga para poder abonar o atravesar esas circunstancias. Una buena alimentación y más que eso, un lugar donde sea seguro para el animal. No pedimos más que eso, pero cuesta. Son cositas básicas, pero nos cuesta conseguir. Hoy mencionaste que el objetivo, más allá de hacer algo en este día, en esta semana, que fue el Día del Animal, era recaudar alimento para las colonias de gatos de la costanera. ¿En eso tiene que ver con, entonces, la inscripción va a ser eso? Claro, la inscripción es solamente dos kilos de alimentos balanceados. ¿De cualquier tipo o...? De cualquier tipo, preferentemente incolorantes, porque quizás el colorante al animal le cae mal. ¿Gatos o perros? Porque, como te mencionaba también, alimentamos al flaco, al perro que se le cuenta la costanera correntina. Otra cosita que les voy a contar, va a estar el director del bienestar animal del área de la municipalidad, el doctor Rodrigo Rojas, que va a dar una charla sobre el bienestar animal, lo que hablábamos antes, las cosas básicas que necesitamos para ser un adoptante responsable. Entonces, van a haber otras actividades, recién mencionaste una charla, más allá del desfile de mascotas. Te comento las actividades que tenemos previstas, aparte del desfile de mascota, vamos a tener la charla de tenencia responsable, a cargo del director de bienestar, el doctor Rodrigo Rojas. Vamos a tener juegos didácticos para chicos, que nuestras voluntarias la están haciendo a manos todos los juegos para que los chicos puedan divertirse. Vamos a tener un stand con productos animaleros. Si sos animalista y te gusta una casa de un perro, vamos a tener, vamos a tener guberitos, cucitas también. También va a haber sorteos, premios y algo muy importante, que vamos a hacer menciones a diferentes agrupaciones. Invitamos a otras agrupaciones que vienen año trabajando protegiendo a los animales, así que ellos están invitados también para participar y hacerle la mención que por ahí han olvidado. Y a través, como te decía también al principio, nosotros trabajamos incansablemente de lunes a lunes para el bienestar del animal. Gladys, más allá de que sabemos que las colonias de gatos en la costanera son algo que ya se ven hace muchos años, con su trabajo que es constante, que no solamente incluye alimentarlos, sino también castraciones, cuantos se los pueden agarrar. ¿Cómo se viene desarrollando ese tema? ¿Bajaron la cantidad de gatos en las colonias? ¿Siguen creciendo de forma rápida en el resto de la ciudad también? ¿Cuál es la situación con los gatos y también, de paso, con los perros callejeros? Bueno, te cuento acerca de las colonias de la costanera. Cuando arranca Paz Animal, allá por el año 2020, se podían visualizar a cerca de 200 gallinos. Hoy día tenemos entre 60 y 80 visualizados, así que me armó lo que es la reproducción también y otras cuestiones en lo que respecta a nuestra colonia. También venimos trabajando con una agrupación, los gatos mamengos, de la zona de la Facultad de Veterinaria. No sé si las noticias recientemente fueron detectados dos casos de rabia en murciélagos, lo cual estamos brindando nuestro apoyo para castar a los gatos de esta colonia, los cuales están siendo vacunados. Con respecto a la creciente, sí, lamentablemente todos los días tenemos novedades de gatos y perros abandonados. Por ahí decimos que la municipalidad está haciendo un buen trabajo de castraciones, pero falta que la gente tome importancia a llevar a castrar un poco más educacional, por si se quiere, por parte de la comunidad, porque si bien, como te decía antes, tenías que pagar al veterinario una suma importante, ahora tenés la facilidad de que la municipalidad traja a los barrios y con castraciones gratuitas. Es levantarse un poquito temprano, inscribir a tu mascota y evitar la reproducción y todas las enfermedades que la no castración conlleva. Sí, sobre todo esto se suma también a esto que estábamos hablando por ahí de la responsabilidad, de entender que al fin y al cabo es un animal que requiere atención, requiere de cuidado, porque muchas veces también pasa esto de un animalito para los chicos como si fuese un juguete, y no es así, digamos, entiendo que esas cositas todavía nos restan por cambiar para que esta relación entre nosotros y el animal sea cada vez mejor, cada vez más sana, digamos. Claro, nosotros apelamos a la concientización de lo que lleva a tener una mascota. Y es tan valedera la vida de un humano, de una persona, como la de una mascota, porque ambas son vidas, ambas merecen el respeto y el cuidado. Otra aclaración y me gustaría que también hace reflejo, es las personas que caminan por la costanera, con sus perros, que lo hagan con colear y correa. Tenemos muchos casos que los perros atacan a nuestro gato, causándole lastimaduras y en otra magnitud hasta causan la muerte. Así que apelamos a las personas que pasean con su perro, lo hagan con collar, correa y la bolsita, no olvidarse de la bolsita recletora. Tenemos, si no tenemos la bolsita que viene en los huesitos que se venden en el pet shop, tenemos la bolsa de los supermercados, bolsitas de pan, llevemos en nuestros bolsillos, seamos conscientes, responsables y donde termina nuestro derecho comienza el derecho ajeno. Entonces tenemos que respetar. La base de esto es el respeto. Gladys, dos cositas para remarcar. La primera, estaba mirando un poquito la información que ustedes estaban brindando respecto al desfile y mencionan algo que me parece importante, que es además de la inscripción, que puedan ir por lo menos una hora antes de que arranque el desfile para la acreditación y demás cuestiones. Eso por un lado, digo, que la gente tenga en cuenta que si quieren participar, inscribirse, tendrían que estar alrededor de las cuatro y media por ahí en el anfiteatro José Hernández. Y lo segundo, vos mencionaste que esto lo vienen haciendo cada año, tratando de implementarlo, cada día del animal. ¿Cómo ha ido creciendo? Si es que notan más participación, que a la gente le va gustando, que la gente se entusiasma con este tipo de actividades. Sí. Respecto a la acreditación, lo ideal sería ir un rato antes para poder tomarle los datos a la persona, al dueño y al animal también para el posterior desfile. Así que sí, convocamos que vayan un poquito antes, con cuatro y media está bien. La idea es arrancar a las cinco con este festival, porque tenemos autorización de 17 a 20 horas y tenemos bastante programación para llevar a cabo en esas dos horas. Entonces lo ideal es que vayan un poquito más antes para la acreditación. Y respecto a la segunda pregunta, siempre tratamos de mejorar. Estamos tratando de concientizar y mejorar para el bienestar animal. También hay otra cosita que es muy importante, Paz Animal, que al principio del año comenzó con talleres solidarios para toda la comunidad. Ya van tres talleres que se terminó, que fueron de cocinas de gana, de bordado mexicano, y encuadernación artesanal, son talleres solidarios porque el costo de estos talleres es solamente de 2.000 pesos de inscripción, que eso nosotros destinamos a castraciones, y tres kilos de alimentos balanceados para felino o para calino. Estos talleres solidarios hacen a que la persona adquiera un conocimiento y pueda desarrollarse en un ámbito laboral vendiendo sus productos y llevar el pan a la casa. Nuestra idea es que nosotros le ayudamos a que adquieran un conocimiento y las personas nos ayudan a que nuestras colonias felines tengan alimentación. Ahora estamos con taller de crochet, próximamente vamos a hacer los muñequitos, los famosos muñequitos Amirigumi, que están muy de moda, que también va a arrancar ahora a fines de mayo. Así que están invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram es arroba Paz Animal, corrientes abreviado, C-C-E-F. Allí colocamos los talleres solidarios, las fechas, también vamos a conocer los casos que tenemos y todo el trabajo que hace el equipo de Paz Animal. Bien, Gladys, gracias, ¿eh? Y éxitos. Un placer, están invitados, chicos, así que los esperamos el domingo, anfiteatro José Hernández, de 17 a 20 horas. Ah, muy rápidamente, Gladys, te mandan saludos acá y saludos a Betún, nos dicen. Que te adoran y que te felicitan por todo lo que hacen y gracias por hacerlo por sus hijos de cuatro patas. Betún es un rescatado nuestro, un rescatado de Paz Animal, que hoy vive con su padre humano en Monte Casero, así que es un cariño grande. Mirá, bueno, Gladys, gracias, muy amable por tu tiempo. Gracias, chicos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gladys Díaz, voluntaria de Paz Animal, charlaba con nosotros, principalmente por este desfile que van a estar realizando el día domingo por la tarde en 17.30, 20.30.